en el primer ejercicio realizaremos una flexión adelante del tronco hasta notar dolor después flexionaremos las rodillas y continuaremos bajando para subir flexionaremos aún más el segundo ejercicio es una sentadilla básica podemos ponernos una silla detrás para tenerla como referencia en el tercer ejercicio flexionaremos cabeza nos dejaremos caer como si nos desplomamos hacia delante y al mismo tiempo estiramos la pierna cuando notemos un poquito de dolor echamos el cuerpo hacia atrás y estiramos por completo la pierna y al contrario doblamos pierna y echamos cuerpo hacia adelante el cuarto ejercicio se trata de realizar una anteversión y retroversión pélvica en diferentes posiciones este movimiento tenemos que pensar como si la pelvis rodara lo realizaremos tumbado con una almohada entre las piernas tumbado boca arriba con las piernas en una silla sentado y en cuadrupedia el quinto ejercicio es realizar una patada circular nos tumbamos de lado estiramos rodilla tobillo y vamos hacia atrás con la pierna con el sexto ejercicio simplemente tenemos que intentar estirar la pierna puesta encima de una superficie elevada y la encogemos estiramos y encogemos sin llegar a dolor el siguiente ejercicio se trata de extender las lumbares en posición de esfinge próximo ejercicio el típico conocido como lomo de gato vaca estirando y arqueando columna en un sentido y en otro desde esta posición pasamos a una posición de concha donde tenemos que intentar estirar brazos y que sentarnos encima de nuestros tobillos en el siguiente ejercicio realizaremos torsiones de columna para ello con la almohada entre las piernas tiramos la pierna de arriba hacia delante y hacia abajo en un sentido hacia delante y hacia abajo y volvemos a la posición inicial el siguiente ejercicio con las piernas fijas lo que moveremos será el brazo y la parte superior del tronco hacia el lateral y volvemos hacia el lateral y volvemos las planchas la cual desde una posición de cuadrupedia empezaremos levantando las rodillas manteniendo unos segundos podemos hacer distintas variaciones penúltimo ejercicio realizar puentes levantamos el culete aguantamos y bajamos despacito y controlado y el último ejercicio para trabajar los abdominales en la primera fase es doblar rodilla hacia delante y bajamos lentamente levantamos pierna aguantamos y bajamos lentamente y y y y y y y